¿Qué pasa chavales? Aquí estamos hoy en un nuevo video de Virajaz. En esta ocasión vamos a hablar de Dani Ceballos, jugador del Real Betis Balompié. Es internacional con la selección española sub-21. Tiene mucha clase, tiene 20 años, mide 1 metro con 76 centímetros. Y la verdad, me recuerda mucho a Iniesta de joven, tiene mucha calidad y centrocampista. Nos vendría perfecto para el Real Madrid. Es más, es muy joven, muy ágil, tiene mucha visión de juego. Y bueno, sería el recambio de Lukita Modric, jugador del Real Madrid que ya tiene 32 años. Y creo que nos vendría perfecto Dani Ceballos. Aquí os dejo algunos videos con sus jugadas. Mirad, aquí la visión de juego contra el Deportivo. Increíble, la verdad. Luego hay un partido contra Barcelona que también demuestra que tiene mucha calidad de tiro. Sabe colocarla aquí, mirad. Recupera el balón él mismo. Se monta la jugadita. Ahí, mirad, mirad. ¡Paf! Y muy buena parada de Ter Steger. Muy buen tiro. Y Ter Steger espectacular. La verdad. Con el Betis, la verdad, no lo he visto jugar mucho. No sé si era por el entrenador o por el que... No sé. Ahí ha fallado esta ocasión clarísima. Pero bueno. Ya solo colocarla. Y la ha fallado. Yo creo que nos vendría muy bien, la verdad, que sí. Lo he visto jugar con la selección sub-21. Y juega bastante bien. Y espero que lo fiche el Real Madrid sí o sí. Por su juventud. Por el precio que rondarían los 15 millones de euros. No cobraría más de 4 millones. Y espero que sea el nuevo Andrés Iniesta. Pero del Real Madrid. Increíble como juega. Me ha encantado, la verdad. Mirad, mirad aquí. Mirad. Increíble. Es un máquina. Y para tener solo 20 años, nos puede durar una década en el Real Madrid. A eso me refiero. Que el Real Madrid está planteando estos últimos 4 años en fichar a jóvenes. Dejarlos cedidos en algún equipo. Y si triunfan, se los queda. Tipo Álvaro Morata, Mariano, que creo que también se va a ir cedido. Al Olympique de Lyon, que lo están diciendo. Y bueno, está haciendo bastante bien el Real Madrid para mí.